¡Buuu! ¡Buenos chicos de Minecraft! Y esta vez estamos... ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Comentaros que hay una segunda parte de este vídeo Está abajo en la descripción Es demasiado épico Yo que tú iría a verlo Lógicamente en mi canal de GameStrivy ¿Podéis entrar? Con solo un clic Y verlo con solo un clic Así que ¿Qué esperas? Pero primero tienes que ver este El día de hoy volvemos con Mi Minecraft se ha roto Pinche Minecraft ¿Por qué se rompe todo el rato? Y ya sabéis que lo que tengo que hacer En este tipo de vídeos es Intentar acertar que se va a romper En el Minecraft ¡Que se va a romper maldita sea! ¡Noooo! Y el vídeo de hoy tiene pinta de ser muy loco Pero muy loco a niveles estratosféricos Así que no me enrollo más Y recordaros que hay un sorteo de una cuenta Minecraft Premium Único requisito Comentar y suscribirse Así que ¡SUSCRIBETE! Vamos con el vídeo Ya sabéis que tenemos que acertar lo que sucede Hay que intentar ganar al vídeo Comenzamos Por aquí tenemos el primer clip Que se llama Tiempo de podar a las ovejas El hombre abre el cofre Selecciona las tijeras de podar Y se propone a bajar al segundo piso Para ir a esquilar a sus ovejuelas Así que compañeros Vamos a ver si mi predicción Es acertada Y conseguimos ganar A este pinche vídeo Así que se va a craftear Algo con la lana Que va a ser muy extraño Pero muy extraño Como ya es el propio vídeo Y como es el propio canal Y como es todo en esta vida Vale No, guarda la lana en un cofre O sea, no va a craftear nada ¿Qué va a hacer? No puede ser, chicos No puede ser Pone unos momentos más tarde Vamos a ver qué sucede Las ovejas siguen ahí Fijaos compañeros Están las ovejas dentro de la casa No me lo puedo creer Pero ¿Qué hacen las ovejas dentro de la casa? Vale Lo que quiero que va a pasar Es que las ovejas le van a matar Chicos Las ovejas le van a matar De alguna manera ¿Lo sabía? ¡Lo sabía! Le están matando chicos No puede ser Escapa Pero ¿Escapa compañero? Que no escapa No escapa No me lo puedo creer Por favor Escapa amigo Escapa Te van a matar Y finalmente lo matan Y este hombre no escapa Increíble Acabo de acertar Porque al final He acertado con la predicción De que lo iban a matar Estaba más que obvio Que iba a suceder esto Pero el tío no escapa El tío se queda en su casa Haciéndose un café Viendo un directo De Vegetta 888 Mientras juega a Roblox En Call of Duty Bueno mira Increíble de verdad Increíble Pero chicos Hemos medianamente acertado Me lo doy por válido Ya sabéis que es muy difícil Por lo que si acierto Solamente una cosilla Dos cosillas Ya me lo suelo dar por válido Así que 1-0 ¡Ganamos! Por aquí tenemos El segundo clip Y vemos como El hombre está en la cueva Y se llama Arañas curseadas Es decir Arañas raras Yo creo que las arañas Van a tener Dos cabezas O van a estar Como deformadas Algo va a pasar El hombre ha encontrado Diamante Pica el hierro Antes de ir a por el diamante Y ya os digo Que algo va a pasar Con las arañas Algo como que Van a estar deformadas O que las arañas Básicamente van a lanzar Bolas de ghast O van a explotar Como si fuera un creeper O sea Algo extraño va a pasar Como dice en el título No puedo predecir Exactamente el que Pero si tengo que decir Una cosa Yo diría que las arañas Van a estar deformadas Es decir Van a estar deformadas Y van a acabar Matando a este hombre Va a picar el diamante Y detrás del diamante Hay una araña No vale vale A ver Eso ya era columpiarme Pero podía pasar Podía pasar Que detrás del diamante Hubiese una araña Espera que aún puedo acertar Chicos Ojo Ojo que puedo acertar Compañeros Que detrás Ah no Que cuando pica un diamante Suena una araña O sea No entiendo muy bien Lo que está pasando Es decir Cuando pica una mera De diamante Suena una araña O sea Es demasiado extraño Chicos Que está sucediendo O sea Porque suena una araña Porque hay un camino Hay araña Lo sabía Lo sabía Y están deformes He acertado No me lo puedo creer He acertado Que estaban deformes Que estaban detrás del diamante Y encima que lo iban a ganar Os juro por mi vida Chicos Os juro por mi vida Que no lo he mirado antes Os lo prometo Porque estos vídeos Podríais decir No Si es que lo ves antes Fallas algunas a propósito Y después algunas aciertas Os juro por mi madre Y por mi vida Que no me he visto el vídeo antes Y acabo de acertar Todas las cosas Que han pasado en el vídeo No me lo puedo creer Es la primera vez Que me pasa 2 a 0 chicos Vamos ganando No me lo puedo creer Puede ser la primera vez Que gane Este tipo de vídeos Por aquí tenemos El siguiente clip Se llama Cofres de los guardianes Es decir Van a un templo Como era lógico Porque los guardianes Están en los templos acuáticos Y vamos a ver Lo que hace el hombre Porque a mi no me inspira Nada de confianza Nada hacia un barco Ah vale Pensé que era un templo Lo había visto mal Que tengo el brillo De la pantalla abajo Y no lo había visto bien Pero es un barco Dado del revés Y supuestamente Dentro habrá guardianes Y lo que creo que va a pasar Es que los guardianes Lógicamente lo van a matar Como siempre pasa Pero los guardianes Es que no sé lo que va a pasar En verdad ¿Qué puede pasar con los guardianes? Que tienen cabeza de creeper Y explotan Yo creo que es lo que va a pasar No os prometo nada Porque ya sabéis Que estos vídeos Puede pasar cualquier cosa Y es totalmente impredecible Lo que va a suceder Y más aún Es complicadísimo acertar ¿Realmente complicado? Sé que soy un pesado diciéndolo Pero ya os digo No 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 ¿Pero qué dice? Son zombies con cara de cofre Y con textura de cofre Lo que os había dicho chicos Zombies acuáticos Es que es imposible acertar esto Ya me diréis vosotros Es imposible acertar estos clips Es decir Ya vamos Dos a uno Ya me está empezando a remontar Siempre empieza bien Y después me acaba remontando Esto no puede ser chicos De verdad Es imposible Tenemos que ganar este vídeo Y vamos bien encaminados Hasta el momento Así que por favor Pinche vídeo No me hagas perder Que llevo tres episodios perdiendo Y no he ganado ninguno Hasta el momento Vamos con el siguiente clip Sí Aquí está el siguiente clip Y vemos como un hombre Intenta matar a las arañas Y este clip se llama Realmente esto es el nether Vale Lo que creo que va a ocurrir Es que va a picar La capa superficial De este mundo Y se va a encontrar Piedra del nether Yo sinceramente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que coloca el agua Y se va el agua No me lo puedo creer chicos No me lo puedo creer Vale, vale, vale Vale, entonces ahora va a hacer un portal al nether Y lo que va a ocurrir Es que en vez de ir al nether Va a aparecer otra vez en el overworld Es decir No va a ir al nether Va a aparecer otra vez aquí Y va a picar en el suelo Y en vez de haber piedra Va a haber piedra del nether Con ghast volando Alrededor del mundo Porque otra cosa no se me ocurre Así que chicos Vamos a averiguar En unos segundos ¿Qué es lo que va a suceder? Se mete dentro del portal al nether Y 3, 2, 1 Y compañeros Vuelve al overworld He acertado He acertado chicos Pero no es el overworld O sea es como Es como el mundo normal Pero en vez de haber piedra del nether Hay piedra normal Pone que dos minutos después Y hay endermans con Cabezas de Steve ¿Qué ha pasado ahí? Acaba el clip Y básicamente lo que ha sucedido Es que hay un enderman Con cabeza de Steve Que tiene doble cabeza de Steve Que le ha matado Y el nether En vez de estar con roca de nether Tiene tierra Y hay árboles normales De la taiga Es que no entiendo De la tundra como se llame 2 a 2 Estamos empezando a perder Ya vamos con un empate Y no Maldita sea Que roto está este minecraft No me digáis que no está roto Es que es imposible acertar Nada compañeros Me da a mi Que nos acercamos A la siguiente derrota Y ya me estoy empezando A poner nervioso Aquí podéis ver El siguiente clip El hombre acaba de craftear Una espada de piedra Y no sé como se llama Ah vale La venganza de los cerdos Se llama chicos La venganza de los cerdos ¿Qué va a suceder aquí? Mata a esta pobre oveja Para conseguir comida y lana Y creo que va a matar al cerdo El cerdo se va a cabrear Porque ha matado al pobre cerdo Y ahora se vengará De alguna manera posible Dentro de lo que se pueda Llegar a hacer en minecraft Que yo creo que lo que va a hacer El cerdo va a ser Lanzar bolas de gas O explorar como un creeper Aunque yo creo No sé por qué Que lo que van a hacer los cerdos Van a ser lanzar bolas de gas Lanzar bolas de fuego Porque ya hace mucho tiempo Que en estos vídeos no sale Y tiene pinta de que Dentro de poco va a suceder Ha enfocado una calabaza Vale un creeper cerdo Un cerdo creeper No sé vocalizar ¿Qué narices acaba de pasar aquí? Lo sabía chicos Sabía que iba a explotar un cerdo Pero no en forma de creeper Entonces en este caso No sé si darme la victoria O no dármela Porque realmente el creeper Iba a explotar en forma de cerdo O sea que era un cerdo explosivo Así que medio acertado Pero realmente la predicción que hice Era la de las bolas de gas Así que vamos a darlo Como que ha ganado el vídeo Pero como que casi gano yo Pero lo tendremos en cuenta En el siguiente Nooo Ya vamos perdiendo No puede ser 3 a 2 chicos Hay que acertar el siguiente Para ganar Siguiente clip Compañeros Y se llama La TNT de Steve Es entregada O algo así Es decir Vamos que Steve Va a lanzar una TNT O algo va a pasar Y tenemos Steve's esqueletos En las jugas Pero que me estás contando Que es esto chicos Tenemos un spawn De Steve's esqueletos En una mina de minecraft Tiene que romper el spawn Rompelo amigo Rompelo antes de que te maten Por favor Tienes que romperlo Mata a este Steve Además hay como piernas del revés Como si fueran cofres O sea No entiendo nada de lo que ha sucedido Son cofres No me puedo No me puedo creer Que eso sean cofres Acaba de apagar ese fuego No Un Steve con TNT Un Steve con TNT Tío Hemos acertado Hemos medio acertado Otra vez más Chicos Hemos medio acertado Y como medio acertamos La otra de fiesta Nos sumamos un punto ¡Sí! ¡Vámonos bailemos Para celebrarlo! Vale chicos Estoy contento 3 a 3 3 a 3 Sí señor Podemos ganar Confío Confío en este vídeo Vamos a ir Con el último clip El que nos dará la victoria O la derrota Y se llama Mundo Fantástico Vale No nos da ninguna pista Chicos No nos da ninguna pista Esto pinta muy mal Yo creo que el aldeano Le va a vender No, no le va a vender nada ¿Qué va a hacer chicos? ¡El harería! Vale En ese cofre va a haber algo extraño ¿Va a haber algo extraño? ¿El cofre va a explotar? ¿O va a haber? No hay nada extraño Vale Ya empezamos con las cosas Que son muy difíciles Una poción de visión nocturna Que se llama Kawai Potion Vale Creo que lo que va a hacer es Tomarse la poción Y vamos Va a ser más guapo O le va a salir algún tipo Verrasgo Por así decirlo Atractivo Así que compañeros Vamos a ver si acertamos ¡No! Oh Kawai ¿Qué dices? Ha vuelto todo de color rosa No me lo puedo creer Y los aldeanos Como una aldeana Una aldeana Como ya os había dicho Con algún signo atractivo Así que compañeros Más o menos Hemos acertado un 1% Pero ni de coña Pero ni de coña Nos hemos acercado A lo que realmente ha sucedido Mirad las aldeanas Mirad Como son los bloques De colorines Mirad como Puedes quilar O sea Acaba de esquilar los aldeanos Chicos Son ovejas Las ovejas son así Me estás diciendo de verdad Que las ovejas son así He de decir que este texture pack Sé cuál es El nombre del texture pack Chicos Lo sé Entonces podría descargarlo Incluso lo podría probar Un creeper ¡No! Un creeper Un creeper chica Un creeper chica Que acaba de explotar Y acaba de matar A este hombre Bueno Increíble lo que estamos viendo En este pinche vídeo No me puedo creer Lo que está sucediendo Porque menuda locura Que estamos viendo Podríamos decir Que hemos medio acertado Este punto está muy discutido Porque habría dicho Que iba a ser el Minecraft Más atractivo Que iba a ser al aldeano Más atractivo Hemos acertado eso Y en verdad Si era un par de texturas Que hacía todo rosa Pero lo principal Era lo de las aldeanas Que lo hemos acertado Entonces yo me lo voy a dar Como un empate Este vídeo queda como un empate Así que quedamos 3 a 3 Y abajo en la descripción Seguimos con el vídeo En Game Street Repito que únicamente Con pulsar En el enlace De abajo de la descripción Ya estaréis viendo El vídeo automáticamente No tenéis que hacer Nada Ni registraros Ni nada Así que os dejo La segunda parte En la descripción A ver si consigo ganar Mi primer vídeo de estos ¡Quiero ganar! ¡Por favor! ¡Quiero ganar!